El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz y esto fue propuesto por el parlamentario noruego Christian Thibring por su labor de intermediación en el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. El político noruego ha destacado que Trump ha intentado crear más paz entre las naciones que la mayoría de los nominados al Premio Nobel de la Paz. Como se espera que otros países de Oriente Medio sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos, este acuerdo puede ser un punto de inflexión que convertiría a Oriente Medio en una región de cooperación y prosperidad. Donald Trump, nominado entonces a Premio Nobel de la Paz 2020.